¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Buenos días. El que les habla es el doctor Pedro García Rodríguez. Bueno, soy oftalmólogo, pertenezco a una dirección ejecutiva, que tiene un nombre un poquito largo, que es Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Servicios Oftalmológicos, Prevención y Promoción en Salud Ocular. El que les habla, Pedro García, es jefe del Departamento de Prevención en Salud Ocular. El día de hoy estamos programando una charla informativa que es acerca de dos tópicos en general, que es agudeza visual y algunas enfermedades oculares más prevalentes en nuestro territorio. Podemos pasar la primera diapositiva. Agudeza visual y detección de enfermedades visuales. Vamos a esperar unos segundos. Ahora sí. Agudeza visual. La agudeza visual es un examen. Cuando un paciente va a un centro de salud, lo primero que va a pisar es triaje. En triaje hacemos exámenes para ver cómo está funcionando algún órgano en esa persona. En el ojito es algo muy similar. Nos toman la frecuencia cardíaca para evaluar cómo están nuestros pulmones. Nos toman la frecuencia respiratoria, pulmones, frecuencia cardíaca para evaluar nuestro corazón, temperatura, peso, talla en niños, etc. En el ojito es algo muy, muy, muy similar. Tenemos que evaluar cómo es que está nuestra agudeza visual. Entonces, la agudeza visual es un examen que deberíamos hacer y que en muchos lugares se hace en lo que es en el ambiente de triaje. La agudeza visual es un examen muy sencillo de hacer. Así como usamos un estetoscopio, un termómetro, un tallímetro, en agudeza visual usamos nuestra herramienta clásica, que es la cartilla de Snellen. ¿Qué cosa es agudeza visual en sí? Según como ustedes pueden ver la definición, es la capacidad de un sistema visual para poder ver, detectar o identificar un objeto que se encuentra a una distancia determinada. Es decir, el ojito, ¿hasta qué distancia logra ver un objeto? Lo que están viendo es la cartilla de Snellen, clásica que se utiliza a nivel mundial. Consta, pues, de una serie de letras, consta hacia el lado izquierdo de una nomenclatura, la nomenclatura americana, que, como ejemplo, dice 20 sobre otro número. Por ejemplo, 20, 100, 20, 200, 20, 20. Nomenclatura americana. Y hacia el lado derecho de la cartilla, bueno, están los números de las filas. Entonces, esta cartilla ya está diseñada para que sea colocada a una distancia de 6 metros. A 6 metros, el paciente debe leer letra por letra, que se llama optotipo, y cada ojo por separado. Es decir, primero cubrimos el ojo izquierdo y el paciente tiene que leer las letras una por una, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, con el ojito derecho. Todo lo que ese ojito pueda ver. Y después cubrimos y tapamos, cubrimos el ojo contralateral y hacemos lo mismo con el ojo izquierdo. Entonces, si el paciente logra ver la primera letra, o sea, la fila 1, constatamos en la hoja y ponemos la agudeza visual y eso marca, según esa nomenclatura, un 20 sobre 200. Estas medidas están hechas en valores no en metros, sino en pies, porque es una escala americana. 20 pies significa que esta cartilla está colocada a 6 metros. 200 pies quiere decir que esa es la distancia a la cual ese ojito puede ver. Ahora, se le hace ver la letra de arriba hacia abajo. El paciente puede, dice, veo E, F, P, T, O, Z, L, P, D, E, P, S, V, en ese ritmo. Entonces, hasta donde ese ojito logre ver toda una fila completa, anotamos en nuestra hoja de evaluación que la agudeza visual es tal como indica la nomenclatura que está al lado derecho de esa fila. Por ejemplo, la fila, pudo leer hasta la fila 5, eso corresponde, como dice la cartilla, a un 20 sobre 40. Esa es la agudeza visual del ojito que estamos evaluando, del ojo derecho, luego pasamos al ojo izquierdo. Tenemos aquí, en mucho más didáctico, la fila 1 corresponde a un 20, 200. Y así, la fila 6 corresponde a un 20, 30. Entonces, estos valores de fracción que están denominados en pies, eso es lo que se va a colocar en nuestra hoja de evaluación. Y decimos, el ojo derecho, por ejemplo, ha podido ver 20, 40. Es decir, ha podido ver hasta la fila 5. Y el ojo izquierdo, por ejemplo, ha podido ver 20, 100. Es decir, solamente ha visto hasta la fila 2. ¿Qué cosa necesito para hacer esta prueba de agudeza visual? Como dicen aquí los materiales. Uno, la cartilla de evaluación de agudeza visual. La cartilla de Snellen clásica es una cartilla donde está diseñada para ponerla a 6 metros. Aquí en el Instituto Nacional de Oftomología, trabajamos con otra cartilla, que es una cartilla diseñada para que sea colocada a una distancia de 3 metros. Lógicamente, hacemos la observación que esta cartilla no está diseñada para hacer agudezas visuales para aquellos pacientes que les vamos a hacer una refracción o para estudios más complejos oculares. Esta cartilla elaborada para ser colocada a 3 metros es únicamente para hacer un examen que se llama tamizaje. Es decir, hacer actividades extramurales, salir a la población y buscar pacientes que tienen una visión muy baja y les hacemos un tamizaje grueso y para eso usamos esta cartilla que es colocada a 3 metros. Hacemos esa salvedad. Además, necesitamos un oclusor. Esto que ven aquí, que se asemeja a un lente que tiene un mango, es un oclusor donde hay una perforación y el otro está ocluido. Lo colocamos a manera como un antifaz. Agarramos el mango de aquí, lo colocamos y aquí va la nariz. Entonces, por eso tiene acá una escotadura. Entonces, con esta parte donde tiene un agujero evaluamos el ojo derecho mientras que el ojo izquierdo está ocluido, está tapado. Con eso hacemos de que el ojito logre ver todas las filas de letras que pueda y después damos vuelta el mango hacia el otro lado y así hacemos la agudeza visual del ojo izquierdo. El oclusor con agujero estenopeico. El agujero estenopeico son perforaciones, huequitos, muy pequeños, de más o menos de 2 a 3 milímetros de diámetro, que también están aquí en esta paleta de acá. El agujero estenopeico tiene varias perforaciones, varios huequitos, y eso le llamamos agujero estenopeico. Esto tiene una característica, que cuando nosotros bajamos esta lengüeta aquí, a esta posición, hacemos de que ese ojito pueda ver a través de un huequito muy pequeñito, que es el agujero estenopeico. Y con eso vemos de que muchos ojitos mejoran más su visión, es decir, pueden ver más filas de letras de lo que estuviera viendo sin colocar el agujero estenopeico. Eso nos da a nosotros una idea de que ese paciente es muy probable que sea corto de vista. El puntero. El puntero puede ser una varilla de madera, puede ser un lapicero, puede ser algo que tenga una longitud de más o menos de 30 a 40 centímetros, que nos va a servir para que el examinador apunte letra por letra para que nuestro paciente lea. Nos ayuda a que el paciente muy pausadamente lea una por una. El lapicero, pues para anotar el registro, la linterna, que también es parte, hay personas que no van a lograr ver ninguna de estas letras de la cartilla. Entonces, para eso usamos otra nomenclatura en la cual no usamos la cartilla, que posteriormente vamos a ver cómo es que hacemos la agudeza visual en pacientes que no pueden ver ninguna de estas letras de la cartilla. Ahí usamos la linterna. La soga de 3 metros es para estar ya, saber a qué posición voy a colocar mi cartilla a la distancia del paciente. Y para eso ya tenemos una soga que mide 3 metros y con eso ya fácilmente sé dónde colocar mi cartilla alejado del paciente. La letra E, que es esta de aquí, que es de un material de plástico, puede ser también confeccionada de cartón, pintada de ese color negro para que tenga un buen contraste, es para aquellos pacientes que no pueden o no saben leer, para los analfabetos. La utilidad de esta letra E no es tanto la E en sí como letra, sino es para ver las direcciones de las patitas de la letra E. Esta letra E nosotros lo colocamos hacia arriba, las patitas hacia arriba, y le decimos al paciente, señor, ¿hacia dónde apuntan estas patitas de esa letra? Entonces nos dice con su mano, ah, está apuntando hacia arriba. Lo ponemos a, lo invertimos y ahora, ah, está las patitas apuntando hacia abajo. Ah, está apuntando hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces esto de acá nos ayuda mucho para que el paciente nos diga hacia dónde están apuntando estas patitas y con eso cuantificamos la agudeza visual. Pero para esto, en la parte posterior de esta cartilla de Snellen, en la parte posterior está impresa la letra E, todo es, la cartilla está de esta letra E, pero en diferentes posiciones. Está puesta a la derecha, a la izquierda, arriba, hacia abajo, y el paciente nos va a decir hacia dónde va, están apuntando las patitas de esta letra. Bueno, y el formato de registro en el cual vamos a anotar los valores de la agudeza visual. Necesitamos también que el ambiente tenga ciertas condiciones. Verificar el ambiente donde se va a desarrollar, que tiene que ser un ambiente, primero, la distancia a tres metros, segundo, en lo posible un ambiente donde no haya mucho ruido para nosotros escuchar, porque el examinador va a estar a tres metros del paciente. Entonces a veces el paciente habla poco o es un poquito sordo y no entiende lo que nos dice. Entonces el ambiente tiene que estar bajo en ruido. Hacer uso adecuado de los materiales, marcar, sí, esto sí es importante, marcar en el piso, con una cinta o con lo que tuviéramos a la mano, la distancia de tres metros, ¿no? Porque ahí ese paciente va a estar posicionado a tres metros de la cartilla. Por ejemplo, aquí la licenciada ya ha utilizado la soga de tres metros y está poniendo en el piso una cinta blanca y está anotando la distancia que separa del paciente hacia la cartilla, que es tres metros. Como les había mencionado, la cartilla tiene dos caras. Una cara donde tiene letras para los que saben leer, mientras que en la parte posterior de la cartilla tenemos la letra E como símbolo y ven pues cómo están direccionadas las patitas. Entonces nosotros le ponemos ese material, la letra E confeccionada en plástico o en cartón y le decimos, señor, ¿para dónde están apuntando las patitas? Y él nos va a decir para arriba, para abajo, ¿no? Entonces con eso de ahí nosotros sacamos, obtenemos la agudeza visual de ese paciente que es analfabeto. Segundo, la altura. La altura de la cartilla sugerimos de que se coloque, tomamos como punto de referencia la fila 6, la pegamos esa cartilla a una pared y la fila 6 debe en lo posible alinearse al eje visual del ojito, pero con el paciente sentado. Esa sería la altura correcta para ubicar en el espacio la cartilla de Snell. El procedimiento. ¿Cómo hacer la toma de la agudeza visual? Como ven aquí, en este paciente, él mismo toma el oclusor con su mano derecha, siempre empezar a evaluar la agudeza visual del ojo derecho. Por nomenclatura empezamos con el derecho. Señor, tome este mango. Él agarra el mango, colóquese, colóqueselo como si fuera una lente, se lo coloca, esa lengüeta la llevamos hacia arriba, entonces despejamos la visión del ojo derecho, mientras que el ojo izquierdo está ocluido. Así funciona nuestro oclusor. Ahora sí, señor, lea de arriba hacia abajo todo lo que pueda leer. Lógicamente el examinador que está a 3 metros del paciente, cerca a la cartilla, con el puntero empieza a señalar la letra de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha de manera lenta. Entonces, cuando el paciente no sabe leer, utilizamos nuestra herramienta, que es la letra E confeccionada en plástico. Primero le educamos, le enseñamos al paciente, ya sea niño o ya sea un paciente de analfabeto. Mire, esto de aquí, ve las patitas hacia dónde apuntan y el paciente nos va a decir hacia abajo. Para eso tengo que estar bien cerca del paciente, porque le voy a enseñar cómo usar esta herramienta. Después le digo, pongo la letra E mirando hacia la derecha y le digo, usted señáleme con su mano hacia dónde están apuntando estas patitas de la letra. Y el paciente me va a decir hacia la derecha. Invierto mi herramienta y ahora hacia dónde. Y el paciente me va a decir hacia tal lado. Y si apunto hacia arriba, y ahora hacia dónde está apuntando las puntitas de esta letra y me va a decir hacia arriba. Entonces con eso ya hemos educado al paciente a utilizar esta herramienta. Ahora el paciente se queda ahí a tres metros, el examinador retrocede, empieza con el puntero a señalar cada optotipo, cada letra, y le decimos la misma pregunta. ¿Hacia dónde apunta las patitas de esa letra? Y me va a decir hacia la derecha. Entonces así buscamos la audiencia visual en pacientes analfabetos o en niños que no conocen aún las letras. Otro ejemplo de cómo le enseñamos, le educamos al paciente. ¿Hacia dónde apuntan las patitas? Hacia arriba, hacia abajo y hacia uno de los costados. Primero le enseñamos y después hacemos la audiencia visual en estos pacientes. El examinador tiene que estar cerca de la cartilla y con el puntero empezar a señalar no encima de la letra, sino hacia un costado y hacia abajo, en la parte blanca, para no interferir de que no me pueda visualizar bien la letra del optotipo. Ahora, mientras más filas vea el paciente, lógicamente la letra va a ser más pequeña. Mientras más letras pequeñas o más optotipos pequeños vea, su visión va a ser mejor. Es lógico y es obvio. Pero hay pacientes que no van a poder ver ni la 6, ni la 5, ni la 4, ni la 3, ni la 1. O sea, no van a poder ver ninguna de esas letras. ¿Qué hacemos ahora? Nuestra cartilla ya no nos va a ser de utilidad. Entonces, utilizamos otra nomenclatura. Viene la nomenclatura que se denomina el cuenta dedos. Entonces, esta cartilla está colocada a 3 metros. Yo me tengo que poner hacia una distancia del paciente que es a 2 metros. Me pongo yo delante de él a 2 metros y con mi mano le enseño cuántos dedos puede ver. Yo puedo sacar, por ejemplo, 2 dedos, mostrarle 2 de mis dedos y le digo, señor, ¿cuántos dedos usted logra ver? Si el paciente me dice, veo 2 dedos, es correcto. Hago puño y le hago otra prueba más. Y ahora, señor, ¿cuántos dedos puede ver? Y si el paciente me dice, veo 4 dedos, entonces, quiere decir que su respuesta, pues, es verdadera. Por lo tanto, su agudeza visual de ese paciente es de cuenta dedos 2 metros. Y eso de ahí constatamos, colocamos en nuestra ficha de que su agudeza visual es de cuenta dedos de 2 metros. Ahora, igual, si ese paciente no puede identificar la prueba cuando yo le muestro mis dedos a 2 metros, ¿cuántos dedos ve? No veo. Me acerco un metro más hacia él. Entonces, yo estoy a una distancia de un metro del paciente hacia mí. Y le hago la prueba. ¿Cuántos dedos ve? ¿Cuántos dedos ve? Hay pacientes que no van a poder ver a esa distancia de un metro. Entonces, esta nomenclatura de nuestro cuenta dedos ya tampoco nos va a ser útil. Aquí utilizo mi otra herramienta que es la linterna y me acerco siempre tapando, el paciente está tapando el ojo izquierdo, estoy evaluando el derecho, me acerco y le ilumino con la linterna directamente hacia el ojo que estoy evaluando, en este caso el ojo derecho. Enciendo la linterna y le hago la pregunta. señor, ¿qué ve acá? Y el paciente me va a decir veo luz. Si es que me dice veo luz, su agudeza visual va a ser percepción de luz o lo que en siglas ponemos PL y esa es su agudeza visual PL. Lógicamente van a haber casos mucho más extremos en los cuales ese paciente yo le ilumino con la linterna y le digo señor, ¿qué ve aquí? Me dice no veo nada. ¿Estás seguro? No, no veo nada. O sea, ese ojito no puede ver ni la luz y eso se llama no percepción de luz y colocamos en nuestro registro agudeza visual de ese ojo NPL no percibe la luz. Entonces, como verán las agudezas visuales tienen un rango que nosotros podemos cuantificarlas muy fácilmente con nuestra cartilla usando el dedo de nuestras manos y con nuestra linterna. O sea, no es muy difícil hacer una evaluación de agudeza visual. Después que evalué un ojo me voy al otro ojo y empiezo utilizando nuevamente la cartilla todo empieza de cero. Ahora, en este cuadro dice agudeza visual sin correctores, con correctores y agujero escenopeico. Hay personas que no utilizan lentes, que tienen una muy buena visión, entonces en ellos se les hace una agudeza visual y se coloca y se coloca slash C. O sea, es una agudeza visual que yo he tomado sin correctores, o sea, sin lentes. Acá hay una salvedad. Señor, ¿usted utiliza lentes? Sí, utilizo lentes. Póngase sus lentes. Pero esos lentes que se va a colocar tiene que ser el lente que utiliza en el día a día, o sea, es un lente para lejos. Conocemos lentes para ver mejor de lejos. No así colocarse lente para ver de cerca, porque lente de cerca solamente voy a ver a una distancia de 30, 40 centímetros. ¿Usa lentes? Sí. ¿Es de lejos? ¿Es para caminar su lente? Sí. Póngase su lente. Entonces el paciente se va a colocar sus lentes y con eso, con los lentes puestos, hacemos la agudeza visual y colocamos en la ficha de resultado agudeza visual CC. O sea, que le han hecho la agudeza con sus correctores. A los lentes le llamamos correctores, pero con sus correctores de lejos. No, yo no tengo lentes, señor. Este doctor, no tengo lentes. Entonces le hacemos también la agudeza visual con ese huequito pequeñito que le dije que se llama agujero estenopeico. Si ese ojo derecho tiene una visión de 20, 100, o sea, ha visto hasta la fila 2 de la cartilla, le colocamos el agujero estenopeico que es la lengüeta que está en nuestro cruzor y le forzamos a que ese ojito pueda ver por uno de los huequitos chiquititos y vemos que de alguna manera su visión mejora de lo que veía dos filas. Puede ver hasta la fila 4, 5 o quizás hasta la 6 o más. Eso nos demuestra de que ese ojito de por sí ya es corto de vista. Entonces, es simplemente para tener mucha más información al hacer la agudeza visual que le va a interesar mucho al oftalmólogo. Para recordar, la agudeza visual es de manera monocular, es decir, se toma la agudeza ojo por separado, primero el derecho y después el izquierdo. Usamos la cartilla diseñada para 3 metros. Si es que no, bueno, para recordar, si no puede usar la cartilla, usamos la nomenclatura del cuenta dedos y después utilizamos la otra herramienta que es nuestra linterna para constar si percibe la luz o no percibe la luz. El registro de la agudeza visual. En estas fichas que son muy sencillas de confeccionar, colocamos así, AB es agudeza visual. Dos flechas, una hacia arriba, otra hacia abajo de manera oblicua. la de arriba siempre nos va, vamos a colocar al final de esta flecha OD, que es ojo derecho y abajo OI, ojo izquierdo. Ojo derecho, 20-200, que es lo que ese ojo pudo ver, o sea, la primera letra. 20-40, como ejemplo, que es lo que el ojo izquierdo pudo lograr ver, o sea, hasta la fila 5. Así, se constata y se anota en la ficha del resultado de la agudeza visual. ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? A veces, los pacientes, la persona, cuando le hacemos la agudeza, puede leer de las cuatro filas, puede ver solamente tres. Hay una letra que no pudo leer, ¿no? Entonces, no hay problema, si falló alguna letra, igual, su agudeza visual de ese ojo derecho será 20-50. ¿no? Pero, como dice aquí el ejemplo, si este paciente llegó a ver la fila 2, está leyendo la fila 3, la primera letra acertó, la segunda y la tercera no acertó, entonces, su agudeza visual no va a ser 20-70, que es tres filas, solamente leyó un optotipo de tres, entonces, su agudeza visual va a ser la fila anterior, o sea, la fila 2, es decir, un 20-100, esa es su agudeza visual. Si es que, me falla más del 50% o más del 50% de el número de estas letras, ¿no? Muy, muy similar acá, pues, ¿no? Si el paciente pudo leer la primera, pasa a la segunda y falla en una, como acá hay solamente dos opciones, basta que falle una, su agudeza visual no va a ser 20-100, va a ser la fila anterior, 20-200 en este caso. Y estas de acá son las confecciones de las fichas para la toma de agudeza visual, lógico, datos del paciente, la edad, muy importante, bueno, el sexo, la fecha, y acá constamos, ¿no? Agudeza visual, ojo derecho, ojo izquierdo, SC, o sea, un agudeza visual sin lentes, sin correctores, CC, con correctores, AE, utilizando el agujero estenopeico. Alguna observación que quizás el examinador logre hacer, ¿no? Como ejemplo, tenemos acá el nombre de un paciente, tenemos la edad, tenemos la fecha, y así está constatada la agudeza visual. En esta nomenclatura en fracción, no colocar el número de filas, fila 1, fila 2, fila 2, no, colocamos la nomenclatura, siempre las cartillas van a tener la nomenclatura americana hacia el lado izquierdo de la cartilla. Importante, siempre tenemos que tomar la agudeza visual, uno, sin correctores. En aquellos que tienen correctores, que se pongan sus correctores, pero ya recuerden que es su corrector, su lente es para ver mejor de lejos y con agujeros estenopeicos, que eso nos da mucha, una valiosa información para el oftalmólogo. Siempre tenemos que orientar, educar al paciente de cómo hacer este examen para que el examen nos salga 100% confiable. Y cuando detectamos visiones muy bajas, hay que referir obviamente a la especialidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muchísimas gracias doctor Pedro García Rodríguez, médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología. Tenemos algunas preguntas en el chat. Agradecerle la importancia de esta telecapacitación sobre la agudeza visual. Es importante que desde el primer nivel de atención siempre todos los establecimientos tengan las cartillas, tengan el material. Lo importante, como usted ha explicado, cómo realizar correctamente una agudeza visual y poder entonces referirla al oftalmólogo. Doctor, algunas preguntas nos han hecho llegar a través del chat. Siempre, doctor, empezar entonces por el ojo derecho, ¿verdad? Así es, siempre el ojo derecho. A veces decimos, por el apuro, ya tápese o póngase el oclusor para el otro ojito. Y a veces al vaciar esta información a la ficha nos equivocamos y eso puede pasar a cualquier examinador por muy bueno que sea. A veces colocamos las agudezas visuales invertidas, uno que corresponde al otro ojo. Por eso, siempre como regla, como regla, numeratura, va a ser importante empezar con el ojo derecho. Siempre. Muchas gracias, doctor. También lo otro es, ¿a qué edad se recomienza a hacer la primera agudeza visual o en qué casos se recomienda cuando empezar a hacer la primera agudeza visual? Ya. Mire, en niños, aquellos pues que ya identifican bien las letras, que es más o menos en promedio, en promedio cuatro o cinco años, ya se les puede hacer la agudeza visual. Pero hay otros más pequeñitos que este, o quizás que no, 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 no saben la letra, pues, utilizamos pues este, hay cartillas especiales para niños, que eso ya lo tenemos en, bueno, ya el oftalmólogo lo maneja, ¿no? Pero en esas cartillas especiales no hay letras, sino que hay este, unos dibujos de un patito o algún animal, algún objeto, algo llamativo. Entonces, el niño identifica, ah, esa es una pelota, ah, ese es un avión, ah, ese es un patito, ah, ese es un, este, un lapicero. Entonces, con eso de ahí, nosotros en estos, en estos nenes, podemos rápidamente sacarles, la, encontrar la agudeza visual. La agudeza visual, pues, aquí, en niños, aquí, para hacerle la medida de vista, ojo, quizás, quizás, me tomo unos segundos, agudeza visual es totalmente diferente a medida de vista. Medida de vista es igual a decir refracción. Agudeza visual es otro concepto, es otro proceso, es un trabajo diferente. refracción es medir la vista, el oftalmólogo utiliza, o el optómetra, ponemos una montura de prueba, le ponemos lunas, 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 con diferentes números, y con eso hacemos de que su visión mejore. Ese proceso se llama medida de vista, o refracción. Entonces, aquí a los niños, para hacerles la refracción, primero le hacemos la agudeza visual, y según eso, vamos sacándole la medida, ¿no? Entonces, en ellos utilizamos mucho la cartilla de niños. La edad, ¿a qué edad máxima en un paciente le puede hacer la agudeza? Pues, eso no, no hay un límite de edad, ¿no? Y si el paciente, en su vida, es analfabeto, ¿sabes? Utilizamos, pues, la nomenclatura de nuestra E invertida, para hacer la agudeza visual. Doctor, y recomendaría, entonces, hacer tamizajes de agudeza visual, quizá en los colegios, o cuando ingresan al colegio, o cuando pasan a la secundaria, o a la universidad, para poder detectar precozmente, y poder evitar que avance, o quizá cualquier otra tecnología de la vista. Por supuesto. Nuestros escolares, nuestros hijos, sobrinos, familiares, a veces tienen un bajo rendimiento escolar, no solamente por la parte intelectual, también tiene, influye, hay muchos factores, la alimentación, y otro factor importante que entra aquí, es la visión. hay niños, que por temor, no dicen, veo poco, bueno, ellos tampoco, quizás no saben cómo es eso, pero, no ven bien, y eso, al no yo, ver bien, de cierta, a la pizarra, no voy a escribir bien, no voy a, este, mi rendimiento escolar va a bajar. Entonces, en nuestros escolares es muy importante hacerles el papá y nuestro primer aliado que es el profesor, son ellos los primeros que nos van identificando qué niño es corto de vista, porque los profesores son los primeros que se dan cuenta, el niño se pega mucho cuaderno, el niño se levanta de su silla y se va más adelante, más cerca a la pizarra, con el fin de ver un poco más, y a veces hay niños que son más tímidos que no lo dicen y a veces se sientan atrás, no ven bien y después baja su rendimiento escolar. Entonces, existe un programa nacional que es impartido aquí desde el Instituto Nacional de Autonomología, en la cual nosotros salimos fuera de la institución a toda la región del país, en coordinación con actores estratégicos, en colegios, direcciones regionales, etcétera. Lo cierto es que hacemos un tamizaje, capacitamos, porque el oftalmólogo no va a hacer todo, es imposible, capacitamos, entrenamos a personal de salud del primer nivel de atención, médico general, licenciados en enfermería, para que hagan el tamizaje de agudeza visual. Ellos mismos hacen la agudeza visual, y si encuentran en nuestra población escolar, niños con una visión baja, entonces, la primera causa es que es corto de vista, nos lo refieren y hacemos la refracción que corresponde. El oftalmólogo, el optómetra que hay en cada región, le hace la medida de vista, y con eso ese ojito pues mejora su visión, y le mejora, le cambiamos el estilo de vida de ese joven escolar. Muchísimas gracias doctor García, nos ha preguntado también sobre, puede, bien, nos han dicho así, si puede repetir la indicación para aplicar la agudeza visual con el agujero estenopeico, y si usa lente multiflipal o bifocal. Muchas gracias. Ya, en el oclusor, vieron la foto donde tenía el paciente, aquí agarraba con un mango, todo el oclusor, y en el oclusor aquí arriba tiene una lengüeta, que baja, y esa lengüeta tiene varios huequitos, varios huequitos, o quizás de manera práctica y fácil podemos tomar un papel cualquiera, se le hace una perforación, así como, lo estoy haciendo aquí con la punta del lapicero, y fabricamos un huequito, le sacamos bien para que no tenga las hilachitas del papel, lo aplastamos bien, y ya tiene un huequito, este huequito de aquí es el famoso agujero estenopeico, ustedes pueden hacer la misma prueba en casa, tápense el ojo izquierdo, vean con el ojo derecho, y vean a la distancia todo lo que puedan ver, y después agarran su papelito, le hacen el huequito y traten de ver nuevamente a través de ese huequito pequeñito, y muchos de ustedes van a ver, de que van a ver las cosas de lejos mucho más nítidas, o van a ver a más distancia, ese fenómeno con el cual hacen de que ustedes con este huequito chiquito puedan ver más, eso es utilizando el agujero estenopeico, lo utilizamos mucho cuando hacemos agudeza visual, como les dije, si esa persona con el agujero estenopeico puede ver mucho más letras, quiere decir que ese ojito es casi seguro de que es corto de vista para lejos, ahora, hay otro concepto que es los lentes bifocales, bifocales fue así, o multifocales, los pacientes, las personas, más de 40 años, o más de 45 años en promedio, la visión de cerca nos va a bajar, a todos, eso es algo natural, o sea, yo puedo leer normal, tengo 20, 30 años, puedo leer acá, ya tengo 40, 45, uy, alejo mi libro de lectura, lo alejo, 47, 48, 48, uy, cada vez voy alejando más mi lectura, el papel en la cuarta letra, cada vez lo alejo más, esa condición todos vamos a llegar a hacerlo después de cierta edad, 40, 45 en promedio, a eso se llama presbicia, dificultad para ver de cerca, entonces, ¿qué necesito? fácil un lente para ver de cerca, me hacen la refracción, la medida de vista, ya tengo mi lentecito confeccionado, y con eso, uy, ya puedo ver a la distancia aceptable, que es 30, 35 centímetros, me corrigieron la presbicia, ¿ya? Pero muy aparte, también para lejos, soy corta de vista, me hacen también la medida, y me hacen mis lentes, y ya puedo ver bien de lejos, por lo tanto, voy a tener dos medidas, de lejos, y de cerca, tengo dos opciones, o bien utilizo mi lente permanente, para caminar, para hacer mi caser diario, para ver mejor de lejos, pero cuando quiero leer, me saco mi lente de lejos, y me pongo mi otro lente para cerca, para lectura, entonces uso dos lentes por separado, o de lo contrario, la otra opción es, confeccionar, mandar a confeccionar en la óptica, una montura donde tenga las dos medidas, uno para lejos, y otro para ver de cerca, a esas dos medidas, en una sola montura, se denomina lente bifocal, muchísimas gracias, doctor García, bien, entonces, con respecto a lo del oclusor estenopédico, el oclusor estenopédico, es importante entonces, porque nos ayuda a descartar, tratarnos de refracción, ¿verdad? Así es, así es. Y lo otro, entonces, quería que, si no tienen las postas, lo pueden entonces realizar, haciendo pequeños orificios, en papel, poniéndolo, y escribiéndolo, entonces también, en el registro de la budeza visual. Así es, registrarlo ahí, lo ideal es, pues, este, confeccionar el oclusor, que tenga ya, los agujeros estenopédicos, es mucho más, así es, lo ideal. Doctor, entonces, ¿cuándo harían la referencia, entonces, al oftalmólogo? Ya. ¿O cómo hacer una referencia oportuna al oftalmólogo? Lo aceptable, de visión, es, de la cartilla, que tenemos, cuando el paciente, puede ver, solamente, de la fila 5, perdón, de la, de la fila 4, fila 4, fila 3, fila 2, fila 1, menos que eso, si lo tienen que derivar inmediatamente, inmediatamente, al, al, a, referirlo, para una evaluación ya más especializada, ¿no? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Pues quizás acá, este, me detengo más, todo, paciente de cierta edad, después de los, en promedio, 50 años, va a venir una condición, que se llama, opacidad de cristalino, y eso, se traduce, a lo que es catarata, entonces, los pacientes, que tienen ya catarata, la visión, va a ser muy baja, muy limitada, su visión, va a ser de, solamente va a poder ver cuentadedos, cuentadedos, dos metros, un metro, quizás, ya no solamente puede ver los dedos, sino, solamente puede ver, percibir la luz, o no percibir la luz, entonces, ya estamos ante, este, caso de ceguera, ahí, y si es que es adulto, ahí sí, de todas maneras, hay que referirlo, a, a, a la especialidad, para darle el tratamiento que corresponde, ¿no? Muchas gracias doctor, tenemos otra pregunta en el chat, que nos dice, sobre la agudeza visual de cerca, si es el mismo método. Ah, ya, estas, este, cartillas están diseñadas solamente para evaluar la, la visión de lejos, no están diseñadas para evaluar la visión de cerca, la visión de cerca se evalúa ya cuando hacemos la refracción, cuando medimos la vista, ahí son unas cartillas más chiquititas, con letras mucho más pequeñitas, pero, eso no hace, no, no se estila hacer en un tamizaje a una población, un tamizaje grueso, a la población, a población general, eso ya, este, se hace en lo que son, este, cuando hacemos la refracción de la medida de vista. Muchas gracias doctor, tenemos una pregunta aquí, quizá también puede estar relacionada, a veces trata de hacerse tamizaje para detectar pacientes con cataratas para la operación, cuando entonces, este, se puede entonces, detectar a pacientes con cataratas para poder ser operado, pero voy a leer entonces la pregunta, dice, muy buenas tardes, ¿cuáles son los valores normales y anormales a considerar para errores refractivos y tamizaje de catarata en la cartilla a tres metros? Ya, un paciente que tiene, uno la edad, para yo diagnosticar catarata, acá vienen los criterios, uno, la edad, paciente de 50 años para más, segundo, su visión, su agudeza visual, tiene que tener una agudeza de 20, 200, y 20, 200 es la primera letra, o menos que eso, es decir, menos que eso ya vienen los cuentadedos y la percepción o la no percepción del uso. Entonces, toda agudeza visual, de 20, 200 a menos, y que tiene la edad de 50 más, la primera posibilidad diagnóstica es catarata. Entonces, ese es el criterio para derivar, referir ya pacientes con eso, con una sospecha de catarata, para referirlo. Muchísimas gracias, doctor García. Tenemos otra pregunta que nos dice, doctor García, ¿qué tipo de rehabilitación hace el INO para pacientes con baja visión, aparte de corregir la reflexión? Ya, baja visión es un servicio en el cual, este, paciente pues, está en el mundo de la baja visión, lógicamente, o el mundo ya de la, no tanto la ceguera, porque en una baja visión todavía hay temas de rehabilitación que podemos ayudarle. En el servicio de baja visión, aquí en la institución, se le enseña al paciente, uno, de cómo debe sobrellevar, cómo debe, cómo cambiar su estilo de vida, cómo se tiene que adaptar esta persona, ante el mundo, viviendo en una baja visión. es decir, cambia su rutina diaria, debe, este, en los ambientes donde vive, en casa, cómo deben estar colocados los, los muebles, la mesa, la intensidad de los colores, de los objetos cotidianos que él utiliza, todas esas pautas generales, se les da en el servicio de baja visión. Lo otro es, se les hacen también, pues, unas medidas especiales, quizás unas medidas, de, de, telescópicas, para sacar provecho, ese ojito, encontrar una visión óptima, para que se pueda defender, al menos, de, de, la corta distancia, en la cual es su mundo. Y lo otro, utilizar, pues, unos lentes con unos filtros especiales. Hay diferentes tipos de filtros, aquí en baja visión, ellos ven, qué tipo de filtro es el más adecuado, para, seguir protegiendo, la estructura interna, que es la retina y el nervio óptimo. Entonces, todas estas pautas, así generales, y de, y de retracción, y de, el uso de filtros, todo eso ahí se le imparte aquí, en baja visión. Muchísimas gracias, doctora Ciel. Nos dicen, gracias doctor Pedro, saludos de Huancayo, Universidad Nacional Mayor San Marcos, y otra pregunta que dice, ¿se debe usar los cuentaderos, la lámina de, de 3 metros, o 2400, 20800? Es verdad. Lo ideal es colocar, la nomenclatura del 2400, o del 2800. El Instituto Nacional de Obstamología, tiene un equipo itinerante, en el cual, salen a hacer las capacitaciones, a niveles de, a todas las regiones. Ahí realmente damos, cuáles son las pautas de esta, damos la capacitación completa, ¿no? Cómo hacer, realmente, una buena toma de hoja visual, con contenidos teóricos, y contenidos prácticos, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer eso, colocar en la nomenclatura, el 2400 o el 2800. Esto del cuentaderos, es una nomenclatura, muy clásica, muy práctica, porque a veces, personal, no está tan, entrenado, en estos valores. A veces nos olvidamos, ¿cuánto es un 2400? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era un 2800? Entonces, de manera muy práctica, la nomenclatura del cuentadedos, si es que me olvido, las fracciones, la anotamos en la ficha. Muchísimas gracias, doctor. Nos preguntan también, ¿cómo clasificaría la agudeza visual? Ah, según la Organización Mundial de la Salud, las agudezas visuales ya están, establecidas, ya están los parámetros, donde ahí consta una agudeza visual normal, consta cuando es una limitación visual moderada o severa, y de dónde a dónde se constata una ceguera legal. Entonces, quizás yo los invito para que entren a la página web de la institución, o a la página web de la Organización Mundial de la Salud, y buscamos ahí los valores recomendados de agudeza visual por la OMS. Ahí está más específicamente cuáles son los valores reales. Muchas gracias, doctor. Nos han preguntado, si tiene terigión u ojo rojo por compuntivitis, ¿debe postergarse realizar la agudeza visual en el primer nivel? Ya. El terigión o la carnosidad, la conocemos como es, hay tres grados, cuatro grados, según el tamaño de la carnosidad. El grado uno, que es la carnosidad cuando recién está tocando, bueno, la carnosidad va a invadir la córnea, la córnea es un complemento de contacto transparente, la carnosidad invade la córnea, se monta, por así decirlo, encima de la córnea, pero de alguna manera, si yo veo de frente el ojito, voy a ver que ya está interfiriendo, está entrando a la zona del iris, del marrón del ojito del iris. No está en sí en el iris, no está encima de la córnea. Como la córnea es transparente, entonces yo voy a ver el iris. Si el iris ya está tocado, eso es grado uno. El grado dos es cuando ha avanzado hasta casi la mitad de la longitud del iris, si lo vemos de manera lineal. Grado trece, cuando ya está tocando el borde de la pupila, y grado cuatro cuando ya está encima de la pupila. Lógicamente, la carnosidad de grado cuatro y de grado tres sí me van a dificultar, me van a tener como resultado una agudeza visual muy baja. Entonces, esa agudeza visual no va a ser 100% real, porque cuando ese paciente se opere de esa carnosidad, su visión es muy probable que sí mejore, porque carnosidad, o terigión, grado tres y grado cuatro, sí influye a la agudeza visual. La de grado uno y grado dos, en muchos casos, no está influenciando mucho al valor de la agudeza visual. Pero igual, así tenga la persona terigión o de cierto grado, igual hay que constatarla, tomarla, y si es muy baja, pues la agudeza visual y terigión, hay que referirlo, porque ese paciente de grado tres o grado cuatro de terigión, ya pues tiene que ser operado. Perdón, en conjuntivitis, ahí sí, cuando el paciente sale un ojo rojo, lagrimeo, le gana secreción, el paciente no me va a dar un valor preciso de la agudeza visual, porque va a estar con toda la secreción, la incomodidad. Entonces, en estos pacientes con conjuntivitis, preferimos no hacerle la agudeza visual, porque no va a ser un valor exacto. Hay que darle tratamiento, y después de eso ya, hacerle la agudeza. Muchas gracias, doctor. Si nos habían comentado, sobre el caso de, cuando va a ser la agudeza visual con corrección, si al costado se agrega, ¿qué tipo de lente se ha utilizado? En este caso, si ha sido bifocales, multificales, ¿qué tipo de lente? Si es importante anotarlo en el registro. Ya. Si yo utilizo solamente un lente, que es para ver de lejos, la agudeza visual va a ser con corrector. Si yo utilizo mis lentes, que es bifocal, voy a ver la cartilla con la parte superior, o sea, con la medida que es para lejos. Por lo tanto, también voy a colocar agudeza visual con correctores. Porque la agudeza visual, no la vamos a hacer con la medida de cerca, porque el paciente no le vamos a dar para que lea algo acerca, sino que va a estar viendo de frente, a lo lejos, la cartilla. Entonces, la agudeza visual con correctores es obvio y es tácito que es consulente de ver a lejos. El bifocal tiene las dos medidas, no es necesario que se lo saquen. El bifocal está ahí, utiliza la medida que es para lejos, para hacer la agudeza visual. Muchas gracias, doctor. Lo ideal es de que el río quirúrgico lo evalúe el cardiólogo. Ellos ponen el tipo de río quirúrgico. En aquellos centros en los cuales no contamos con un cardiólogo, tal vez hay un médico internista, puede hacernos también la evaluación cardiopulmonar, pero lo ideal es que sea realizado por estos dos especialistas, o bien cardiólogo o bien médico internista. El médico general puede hacer una evaluación cardiopulmonar general, monitorizar si es hipertenso, monitorizar la presión arterial, si quiere diabético, constatar su valor de agudeza visual, pero lo ideal sí sería por el cardiólogo o en todo caso por el médico internista, lo que sugerimos. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Nos dice una consulta más. Por favor, ¿podemos referir directamente desde un centro de salud hacia el Instituto Nacional de Osteomología? ¿Por qué los grupos de osteomología en el hospital referencial local se agotan rápido? A ver, carnosida o terigio es una patología frecuente y que muy fácilmente lo puede resolver su centro de referencia, su hospital a la cual pertenece. Catarata, todo oftalmólogo egresado puede resolver un problema de catarata y hay oftalmólogos, hay muchos hospitales regionales, distribuidos en todo el país. Acá en la institución, en el Instituto Nacional de Osteomología, resolvemos casos mucho más complejos que una catarata común y corriente, como todos lo podemos entender. Cuando son ojitos ya complicados, que es una catarata postraumática, que es una catarata que además ese ojito tiene glaucoma, que es una catarata que tiene un problema retinal por una retinopatía diabética, ahí ya nosotros nos hacen la referencia a estos pacientes ya complejos como instituto que lo resolvemos. Pero de un centro de salud, lo primero y como ya sabemos cómo funciona el sitio, un centro de salud tiene que ir inmediatamente a su centro de referencia, a su hospital de referencia. Ya el colega oftalmólogo de ahí, del hospital de referencia, evalúa el caso. Si es que realmente es un caso complejo, ahí ya nos hace la referencia a nosotros. Si no, queden buenas manos en su hospital de referencia para que le resuelva los casos que no son tan complejos y que el oftalmólogo de la región lo puede resolver. Muchas gracias, doctor. Gracias, me mandan saludos desde Comillas de Otrujillo, La Libertad. También nos preguntan, en el caso para los informes mensuales, nos dicen, para efectos de información, si un paciente usa correctores, ¿cuál de las medidas se debe considerar? ¿Con correctores o sin correctores? Para los informes mensuales. Ok, buena pregunta, buena pregunta. Lo ideal es hacer la agudeza visual con los correctores. ¿Por qué? Porque hay pacientes, hay personas que son muy cortos de vista, que solamente, que no pueden ver, apenas ven la letra grande, por ejemplo, ven solamente 20, 200. A ver, señor, póngase su corrector. Se ponen sus lentes, uff, y no da sorpresas. Ese ojito puede ver siete, seis, cinco, seis, siete, ocho filas, más. Entonces quiere decir que ese ojito es corto de vista. Por eso la agudeza visual es importante hacerlo, si tiene su corrector, si usa lentes, hacerlo con sus correctores, con su lente de lejos. Muchísimas gracias, doctor. Nos han preguntado también cómo se relaciona la agudeza visual versus miopía, hipermetropía y astigmatismo. Ya. Ahí sí son cosas bien diferentes. Agudeza visual es un examen, es un proceso. Refracción es otro proceso que es medir la vista. Solamente cuando medimos la vista, o sea, cuando ponemos las lunitas para que ese paciente use lentes, después que uno le mide la vista, esas medidas, esos números que pueden ser positivos o negativos, anotamos en la receta, en la receta de refracción. Y con esos números y con esos signos ya le sacamos el diagnóstico, pero es un diagnóstico de tipo diagnóstico refractivo. O sea, solamente midiendo la vista, haciendo la refracción, yo puedo saber si ese ojito es miope, hipermétrope, astímata o tiene presbicia. Entonces, cuando yo mido la vista, le doy uno o dos de esos diagnósticos. La agudeza visual, no. La agudeza visual es un examen, pero que solamente me dice su capacidad, la capacidad visual que tiene ese ojito para ver hasta cierta distancia. Ahí queda. Mientras que la refracción o la medida de vista, con eso sí yo saco diagnósticos refractivos, que puede ser miopía, hipermétropía, astigmatismo o presbicia. Excelente. Doctor Pedro García Rodríguez, médico oftalmólogo, del Instituto Nacional de la Oftalmología. Por favor, unas recomendaciones finales para todos los establecimientos que nos han visto el día de hoy. Bueno, muchos de los establecimientos en Lima y en regiones ya están capacitados porque este esquema de capacitación en salud ocular primaria para la toma de agudeza visual, teoría y práctica, ya muchos de ustedes ya lo tienen. Y si es que no, poco a poco estamos saliendo, seguimos saliendo y la idea es entrenarlos para que la agudeza visual esté insertada dentro del triaje en todos los puestos, centros, hospitales de salud. No olvidar hacer la toma de agudeza visual como parte diaria de todos los días en todo personal de salud. Aquellos con una limitación visual, referirlo a su oftalmólogo más cercano. En niños es importante esto, en adultos buscar con la agudeza visual detectar posibles casos de catarata que ya se les ha mencionado la edad y el criterio de la agudeza visual. Y bueno, comer saludablemente, visitar a su oftalmólogo de confianza por lo menos una vez al año. Recuerden que en oftalmología hay varias patologías que muchas de ellas no avisan, una de ellas es el glaucoma y en aquellos mayores de 40 años no dejen de visitar a su oftalmólogo. Muchísimas gracias doctor Pedro García Rodríguez a todo el equipo del Instituto Nacional de Oftalmología. Lo esperamos pronto en otras telecapitaciones. Esta ha sido muy, muy importante. Ha habido muchos establecimientos de salud conectados que se agradezcan la participación. Esta telecapitación va a ser cordial entonces en el canal de TeleSalud Minza donde podrán verla en cualquier momento, a cualquier hora y poder compartirla entonces con demás establecimientos y personal de la salud. Doctor García, muchísimas gracias. Nos esperamos pronto. Saludos al equipo del Instituto Nacional de Oftalmología. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.